El Señor Reina El Señor Reina El Señor Reina Voces en la tierra Alégrense hombres de todos los pueblos El Señor Reina Voces en la tierra Alégrense hombres de todos los pueblos Derrama su luz sobre los justos Y la alegría para los que le aman En el Señor canten alegres Celebren así su santo nombre El Señor Reina El Señor Reina Voces en la tierra Alégrense hombres de todos los pueblos El Señor Reina El Señor Reina Voces en la tierra Alégrense hombres de todos los pueblos El Señor Reina El Señor Reina Aleluya 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 Aleluya